Me acuerdo de Apocalipsis 6.12. Cuando abrí el sexto sello, oí y hubo un gran terremoto. El juicio final. La librería está cerrada. Llamo por lo que pasó en Nueva York. No se han visto fantasmas en 30 años. Oh, Dios mío. Vale, ¿qué leches está pasando? Nuestro abuelo era un cazafantasmas. Iba a pasar algo y él lo sabía. Creo que hemos abierto las puertas del infierno. ¿Sí? ¿Los echamos de menos?